Caricias, tercera temporada. Un fuerte y sentido abrazo en un día de calor agobiante. Solo un momento. Es una palabra y sabe. Qué lindo momento. Que cambia el sentido. Cambia el sentido. Y así nada más. No lo sé. Bueno. Solo un momento. Agradecerles a toda la Gentum que está del otro lado. Realmente han sido unos años y unas décadas muy emotivas. Les queremos agradecer de todo corazón desde Momentum. Gracias a usted, jefe. Gracias a usted. Gracias a Juan. Ah, sigue en la asamblea. Nunca entiendo ya el marco conceptual de Momentum. Se reestructuró. Es cierto que... Bueno, no sé si sabían. Gracias, Eri, por venir para escuchar este mensaje. No sé si sabían que Momentum cotiza en bolsa. Y desde hace ya... ¿Cuánto, Juan? ¿Un año y medio? Un año y medio, sí. Un año y medio. ¿Qué está? ¿En Merval o en...? No, no, no. En la bolsa de Estados Unidos. ¿Es Capital Mixto? En Francisco de Mervales. No, es todo privado. ¿Dau Jones? Está en el Dow Jones. Francisco de Mervales. Francisco, lo hiciste. Me lo busqué, me lo busqué, me lo busqué. Me lo busqué yo, me lo busqué yo. Y también en Abajojones. Y bueno, las cosas que pasan en el mundo bursátil, ¿no? Alguien compró muchas... ¿Cómo es el mundo bursátil, no? Muy complicado. Es jodido, es jodido. Nosotros nos tomó, por sorpresa, la verdad, nos tomó contrapierna. Y bueno, hay gente que se hizo con el capital accionario de Momentum en más del 50%, así que han cambiado sus dueños. No sé, Juan, si vos querés contar un poco lo que pasó. Sí, lo que pasó, básicamente... Gracias. Fue que, como hay nuevos dueños, se reestructuró la empresa de Momentum, va a cambiar toda la matriz productiva, se echó mucha gente, eso también hay que decirlo, y quedaron muy pocas personas trabajando acá. Claro. Muy pocas. Sí, sobre todo, no, agregarte ya para, bueno, para cerrar un poco eso, que los archivos de la empresa anterior de Momentum, SRL, para los nuevos dueños... Es returbio Momentum, ¿qué pasó? No, no, es una asamblea estudiantil y ahora es una empresa que cotiza en bolsa y echó gente en baldería. Claro, y aparte se incendiaron los... O sea, ¿dónde están los...? No, 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 son los dibujos. La nueva conducción de Momentum evaluó los archivos que existían y es una conducción un poco más severa, así que no pasaron el estándar, por lo cual las 50 páginas de Momentum que teníamos no van a poder servir de acá en adelante. Hubo hachazo, hubo hachazo de Momentum, ajuste de Momentum. Hubo recorte, la nueva gerencia entró con Motosierra. Sí, Motosierra, al fin. Hasta que la Gentum pueda renovar eso, bueno, hablar con la gente en carices y la gente de relleno.com, los últimos Momentums que tenemos son los que están aquí. Que es, en narrativa, es la gente que está trabajando, ¿se entiende? Sí. No, no se entiende. Yo entendí todo, me encantó, me encantó. Bien. Bueno, por ejemplo, ese que ven ahí, ese muchacho que está con el overhaul, es el encuestador que acierta los resultados de las elecciones por mantenerse sobrio, Abstemio López. También quedó... ¡Qué bueno! También quedó la banda que no cree en el COVID, Nirvana Nadal. Está también el compositor que es un codiciado recurso natural. ¿Quién es? Litio Vitale. Bien. Se abrió una franquicia en el país que no pesa nada, el Libiano. Malo, 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 malo. Eso pasó en la nueva administración, el Libiano. Lo que me pregunto es por qué pasa Litio Vitale, Libiano, Nirvana Nadal. Y Abstemio López, en el mismo lugar laburando. ¿Por qué Lidia no entra? Están en el mismo lugar, pero son diferentes departamentos. Claro. Es como co-working. Claro, es un co-working. Exacto. Perdón, le quiero decir a alguien acá que dice, Rufo, la última vez que me corté el pelo solo, me quedó como vos. Yo me lo corté solo y quedé como yo también. Así que... Muy bueno. Me confundí de peine. Está también acá la exjugadora de Las Leonas, que es nazi. ¿Quién es? Milucha Imar. ¡Ay! ¿Le ibas a decir, Bor? ¿La conocías? No, 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 pero quería jugar, quería jugar. Milucha Imar, ¿qué? Bueno, capaz podés jugar con este, aunque es un trabajador de este lugar. La serie de un ogro que descubre su sexualidad en Nueva York. Es buenísimo. No. La serie de un ogro que descubre su sexualidad en Nueva York. Trek and the City. ¿Qué? ¿Qué? ¡No pasó! Sí. Aparte... Está laburando acá, ¿cómo no pasó? ¿Qué? ¿Y por qué descubre su sexualidad? Yo no vi la serie. Pero aparte no sé si es descubrir su sexualidad. Además, no descubre. No, no descubre. Solamente se llama Sex and the City, ¿no? No la vi. Bar, bar, bar. Yo laburo acá nada más. Esto me lo baja de arriba. Lo podías armar distinto. Entendeme, Rosamín. Trek and the City. Escúchame, está también el barrio porteño que realiza juntadas de objetos para los que menos tienen. ¿Cuál? ¿Cuál es eso? ¿Trabaja ahí? Esta es la parte que yo no entiendo. Sí, sí, sí. ¿Trabaja ahí ese barrio? Sí, sí. De las personas que caeron acá, está el barrio porteño que realiza juntadas de objetos para los que menos tienen. Ajá. La recolecta. Y también está el periodista argentino que grabó todas sus entrevistas en un número no divisible por sí mismo y en una plataforma que ya no se usa. De vuelta. ¿Qué? ¿Qué? El periodista argentino que grabó todas sus entrevistas en un número primo. Sí. Y en una plataforma que ya no se usa. ¿Qué es eso? Reinaldo 7 Cassett. ¿Por qué no puede ser tan complejo para llegar, boludo? O sea, me rompe el camino, no el cassette. Es una verga. 7 Cassett es un número primo. ¿Qué lo pensás? Que tiene sentido. Tengo una pregunta. Perdieron el drive. ¿Qué pasó? ¿No hubo un buen Macab? No hubo un buen Macab. Se quedó el paciente. Reinaldo 7 Cassett. ¿Se quebró? Se sigo yo, se quebró. Se puede ser rompe. ¿Se puede seguir después? Se puede seguir. No nos riamos del laburo de la gente. El camino es imposible, boludo. Un barrio reinando 7 Cassett. Dale que quedan dos. A la que ella te dio la pregunta sobre un pendrive. ¿Se perdió algo? Está roto. Está roto. El conductor está roto. ¿Se perdió algo? No puede seguir. Seguimos rotos. ¿Se pudieron hacer vacas? No puede. 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 La música argentina. Jeje, no pongas más risas porque está crisis. La música argentina que no puede armar hilos en Twitter. Fabiana Cantilo. Tiquíbalo, Juan. Tiquíbalo. El mediático que es muy rico comerlo en invierno. ¿Cuál? ¿Cuál? Quiso Zuna. ¡No, no, no! Esperamos que manden sus CVs a la nueva empresa de Momentum. Del fondo de un frasco de chimichurri, artamente rellenado año tras año, emerge un perejil del 79 y pregunta si Carlos Baricio sigue con la valla invicta. Galicia's tercera temporada. Galicia's tercera temporada. Voy yo porque si me tenés que dar el pie vos, ya no, no. Ya estoy, ya estoy. ¿Ya estás sólido de vuelta? Ah, los péptidos neuronales que generé. Buenísimo. Péptidos neuronales. ¿Qué? No. Terminé muy complejo, Serisa. Estuvo picante. Pirocrite. No, no, estuvo picante en Momentum. Se ve que la nueva administración...